¡Suscríbete al canal! 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 mola el ambiente tío, que como, que cambio ha dado, tío oye, oye, se merece un buen like, eh, se merece un buen like esto a ver, hacia arriba hay camino estoy perdidísimo, tío, es que no me quiero saltar cosas, eh vale, por aquí hay otro cofre ahora, ahora subo de nuevo mira, luz de, hola, que guapo, tío dios, como mola, tío a ver por aquí, si hay algo o no, vale, hola, hola, hola vale, objeto vale, voy a curarme rápido, rápido jodido, los putos magos los magos son jodidos, eh, vale a ver, ahora subo, porque el camino tiene pinta de que es por aquí vale, vale eh, confirmamos que estamos jodidos se confirma, confirmadísimo, a ver por cierto, estamos ganando un huevo, basta, eh a ver, eh, huevo guardado eh, brazalete de gestar, creo que es eh, me salga porque por abajo había camino y por la derecha también si no recuerdo mal mmm, tío, como me mola la puta luz esta a ver, y las arañitas, si es más fantástica tengo falta, los odio, tío mierda como he dicho, dame un poquito de vida toma vale, jodido, aquí no mira, por favor a ver, Beto, Leia, ¿dónde está eso? ¿dónde está eso? ¿cinturón del... cinturón legendario? sube en 10 la velocidad de golpeo, creo no sé pa, pa pero dame vida, por favor, dame dame vida, coño, no quiero dinero quiero, quiero vida, quiero vida pero encima no puedo curarme, tío en la puta he perdido todas las posiciones que me he comprado a ver toma toma, bien vida, por favor, por favor estoy jodido, eh ahí estamos y va a mirar, vale, bien gracias, gracias esto no hace nada aquí no hay nada no hay nada yo hago esto por si me dan algún objeto o algo toma puto bien curamos de nuevo aquí no hay nada vale, este, este, ¿qué puto camino es este? vale, esto te... o sea, esto es... vale, acabamos de dar la vuelta más tonta del puto mundo bueno, no pasa nada vamos a ir por aquí abajo como antes sorry por eso y... creo que voy por aquí arriba vale, lo guardamos voy por abajo por cierto, no se escucha lo del sonido guardado o son cosas mías pero aquí abajo, ¿qué coño habrá? me gusta ver cómo va cambiando cómo evoluciona el juego está... evoluciona a mejor porque ahora hay combos me hubiera gustado seguir combatiendo como antes o tener la vida como antes pero, pero bueno tampoco tampoco está mal tener un círculo de vida oh, murciagalitos, murciagalitos yo hago el ataque ese lo spameo lo tomamos vale esto es rique ¿qué es esto? piedra rompedora no sé nos sube a un 300% el daño de las piedras a un wall no sé qué es no sé qué significa eso no sé lo que quiere decir pero bueno no pasa nada ahí tenemos otro cofecito a ver qué me dan qué me dan qué es qué es esto qué es esto vale, no estaré ya bueno vale ok ok gracias pero me da que no hay nada así que vale vamos a ir por arriba o sea, por arriba vamos a ir primero y después vamos hacia arriba voy a guardar voy a guardar que como si me apaga el ordenador o algo voy a estar jodido voy a estar jodido oh, oh, oh ¿y eso tío? ¿y eso tío? ¿esta zona? que guapo el cofre muerte múltiple no sé como tipo doble kill doble kill desfollada toma 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 ¡toma! ¡multi kill! bien sale ahí tipo tipo lol o algo a ver espíritu está ahí por bueno, sí que no hacemos un 5% más de daño a las criaturas mitológicas o algo así no voy a entender bien vamos pa 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 bueno, y no sale pita aquí ni nada tío a ver aquí hay algo es que me veo que hacer peor que hacer por aquí ¡hola, hala, hala! ¡me dice! vamos ¿va? vamos 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 cuidado, cuidado la vida, la vida, la vida, la vida, la vida good light good light good light la polla a ver ahí, venga tipo las termópilas, las termópilas ¡aquí no pasa! vamos 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 ahí, está ahí la, 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 la la, la la estrategia las termópilas funciona ya lo habéis visto funciona a la perfección perfección vale ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice? vamos ahí cuidado me voy a meter aquí con guantes ahí está vamos nada, me, me duele ya el puto dedo darle a la barra, eh ¿ahí? ¿por qué nos vamos si se quedan siempre, tío? coño ¿vale? curarnos bien ahí estamos ¿vale? ¿vamos? muertísimo ¿vamos? ¿vale? ok, bueno, voy a ir a hacer combo a ver, vamos a revisar más rápido porque me da que se están espalmeando los bichos así por la, por la cara, por la face a ver no en paz no en paz no en paz es lo que es puto ¿vale? a ver, me juro bien ¿cuántas pastas tenemos? ya siete bien bien increíble, tío a ver muere muere pap, pap muerto y muerto bueno, no ahora sí y este ahí, muertísimo vale, vale, vale recogimos todo vale, parece que hay que ir por ahí arriba voy a revisar por aquí abajo si hay algo que no me quiero saltar nada, tío no me quiero saltar lo menos posible esto no sé dónde es voy a pasar de estos pavos un momentito esto tío, es que tío es enorme ala, ala ala menos mal que son todos bichos y mueren más o menos rápido y no me hacen mucho daño también yo es que tengo la defensa de plata desplateada o algo así vale, coño, pesado a ver aquí abajo no hay nada, creo, eh vale, un punto de guardado es que no sé dónde es, tío no sé dónde es voy a meter un boss aquí que se va a terminar el juego y yo sin coger nada vamos venga ahí está voy a decir que un hospitable es que estoy perdido es que no sé dónde ni dónde es ni si estoy saltando cosas no tengo ni idea de nada es lo bueno de jugar a un juego nuevo en el que no hay ninguna idea pero me molesta porque no me quiero perder cosas a ver vamos a cogerlo todo no salte nada ¿cuántas cosas tenemos ya? hay un juego de cosas ya ¿esto qué es? ¿tiene pinta de eso de... de... a ver aquí abajo Dios, que el camino es enorme es que no para Dios, es que es... a ver, cofre, cofre por fin, tío ¡hola! 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 Me da la carta para morir, me da, me ca- ¡Pace! 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 Me cago una puta y no le puedo pegar, tío Si no le hago daño, eh Bueno, le hago, le hago, al ser le hago, pero... Me jodio, muy feo Vamos Multikill, bien ¡Pues que va, que va! ¡Que va! ¿Qué dice? Pues se parece... Se me recuerda al... Al Edmonton ¿Vamos? No sé por qué se me recuerda a ese... A lo mejor con la... La rarita... No sé, pero... ¿Hemos muerto? ¡Madre mía, tío! Yo lo dejo aquí Para el siguiente episodio Vamos a... a revisar... Más cosas Antes de ir hacia abajo Y no lo dejo aquí Espero que os sois todos Si os ha gustado este divertido Dale me gusta, comentar lo que me da la gana Suscribirse a mis redes sociales Jalota de los juegos en la descripción Y a mi canal en Youtube Para no perder los youtubecillos Un abrazo y hasta la próxima ¡Ciao!